y en nuestro segmento empresas responsables les contamos de la compañía ganadora del premio nacional de RSE este año lo obtuvo Nestlé la empresa más de alimentos más grande del mundo líder en nutrición en la categoría lugares óptimos para trabajar esta empresa ha sabido incluir la gestión empresarial dándole beneficios a muchos de sus colaboradores veamos la siguiente nota Nestlé es un ejemplo que las compañías que adoptan buenas prácticas laborales no sólo se convierten en los empleadores favoritos del mercado sino en empresas con mayor innovación y fuerza laboral diseñando programas competitivos a favor de los colaboradores yo he recibido varios reconocimientos por ejemplo aerocultura en ese he recibido también este lo que es en rinestlé que cada tres meses entonces un reconocimiento que nos dan por nuestra labor por nuestro esfuerzo que tenemos por nuestro este desempeño que nos dan tienen un sistema de medición de que a nosotros nos miden nuestras capacidades está el reconocimiento del colaborador destacado que consiste en premiar al colaborador que se destacó en los semestres por el logro de sus objetivos el otro premio es el reconocimiento al colaborador del año cabe mencionar pues de que el año pasado me nombraron a mí como colaborador del año por mi gestión y desempeño otra de las actividades muy bonitas que tenemos en el día familiar el día familiar es un día que compartimos los colaboradores que tenemos bebés que tenemos hijos y les hacen piñatas juegos dulces y actividades recreativas con payasos para que podamos disfrutar este al menos una vez al año verdad que es muy importante la integración esta compañía ha entendido que la mejor publicidad que puede tener una empresa son sus propios colaboradores dando fe del buen clima laboral que aporta al crecimiento sostenido los beneficios son muy buenos he trabajado en muchas empresas y como ésta no 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 tiene no tiene comparación el reconocimiento por mis capacidades reconocimiento en equipo grupales igualmente no nos han sacado a otros países son reconocimientos que no nos podía comparar otro de los de las celebraciones que tenemos es el día de la madre el día de la madre es una actividad que podemos compartir todas las madres con los jefes tenemos almuerzos rifas actividades recreativas este no tan viajes te puedo comentar en mi caso muy particular que este año tuve la suerte de sacarme un viaje a dominicana punta cana y lo disfruté maravilloso con mi esposo fueron cuatro días que pasamos con mi esposo que pasamos en las playas de dominicanas que son preciosas el crecimiento profesional de los colaboradores depende en tanto de su productividad y la misma motivación que la empresa ofrece para potenciar los a más altos niveles yo inicié como pasante en el programa de iniciativa por los jóvenes que brindan estlé en mayo 2013 luego de seis meses de prácticas gracias a mi desempeño y en mi gestión me dieron la oportunidad de participar en el programa de selección y pude aplicar el puesto de asistente de cuentas por pagar todas las estrategias a favor de los colaboradores las tiene bien pensada en estlé tal es el caso del centro lactario que beneficia a las madres de la empresa promoviendo la lactancia materna que es un espacio que nos permite a las mamás la que puede lo bien amamanta o bien te sustraes la leche la puedes refrigerar y al final de la jornada te la llevas a tu casa y le das al bebé tu leche materna otro de los beneficios es la alimentación infantil esto ocurre el primer año del bebé y nos da nos cubre las fórmulas infantiles que dependiendo de la que te receta el bebé según su particularidad los herber los colados herber y los cereales infantiles de nuestro gratuito en esta empresa logramos constatar que las medidas de seguridad se cumplen con estricta rigurosidad para garantizar la vida y salud de los colaboradores y visitantes para evitar que haya algún accidente dentro del centro de instrucción lo que nosotros hacemos es que todo el personal que ingresa acá primeramente reciba una inducción de seguridad nosotros le brindamos todas las facilidades por ejemplo chalecos chalecos perdón cascos botas y cualquier otra medida de seguridad que sea necesaria para evitar que ocurra algún accidente la compañía ha facilitado a sus colaboradores una cafetería cajero automático servicio bancario tienda con descuentos y facilidades de pago lavado gratis de carro son algunos de los beneficios que han aportado al crecimiento sostenible de la empresa nestle tiene el programa de inclusión y diversidad en el cual permite que desde el proceso de reclutamiento selección del personal contratación y promoción no haya una discriminación por sexo edad orientación sexual raza origen sino que haya una apertura para que estas personas basadas en su competencia puedan accesar en su talento puedan accesar a mejores oportunidades o ingresar dentro de nestle estamos abiertos a las personas que tienen capacidades diferentes de hecho actualmente nestle tiene dos colaboradores laborando en nuestro centro de distribución con capacidades diferentes teniendo como un aliado estratégico al área de recursos humanos se puede incentivar el compromiso de los colaboradores a través de las buenas prácticas laborales promoviendo la formación de una cultura sostenible dentro de la compañía obteniendo beneficios que se traducen en utilidades aminta ramírez responsabilizar se cuando estemos de regreso profundizamos sobre esta experiencia de nestle que le ha convertido en un lugar óptimo para trabajar estaremos conversando con su gerente general alejandro pereira ya volvemos recuerda visitar la página en facebook de responsabilizarse y el portal web de voz tv para estar actualizado con lo que ocurre en el mundo de los negocios y la responsabilidad social